Y seguimos, seguimos, seguimos por Panorama en la trasnoche. Quiero amarte siempre, dice esta canción. Un clásico, un recuerdo de los alfiles. ¡Venga! Si supieras cuánto te quiero, cuánto te quiero, te quiero amor. Si supieras todas las noches que yo me paso pensando en vos. Hasta el momento que no soporto, que no soporto y no sé qué hacer. Es que yo te quiero, yo por ti me muero. Soy mi ángel del cielo, mi querido amor. Es que yo te quiero, yo por ti me muero. Soy mi ángel del cielo, mi querido amor. Quiero ser feliz, feliz, feliz contigo mi amor, amor, amor. Quiero ser el dueño de tu corazón. Darte mi canción, 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 felicidad, felicidad. Y amarte siempre, hasta la eterna vida. Si supieras cuánto te quiero, cuánto te quiero, te quiero amor. Si supieras todas las noches que yo me paso pensando en vos. Hasta el momento que no soporto, que no soporto y no sé qué hacer. Es que yo te quiero, yo por ti me muero. Soy mi ángel del cielo, soy mi ángel del cielo, mi querido amor. Es que yo te quiero, yo por ti me muero. Soy mi ángel del cielo, mi querido amor. Quiero ser feliz, 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 feliz contigo mi amor, amor, amor. Quiero ser el dueño de tu corazón. Darte mi canción, 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 felicidad, felicidad. Y amarte siempre, hasta la eternidad. Y nos vemos con las palmas arriba. Gracias por esos aplausos.